bienvenidos amigos a este vídeo balotero hoy visitaremos el parque de la naturaleza de cabarseno en la provincia de cantabria españa este parque que está dentro de los cinco mejores parques naturales de europa ocupa una superficie de 750 hectáreas y funcionó hasta el año 1989 y durante más de 2000 años como mina de hierro a cielo abierto los romanos en su pasada por la península ibérica ya extraían hierro de las minas que les he mencionado recién en el año 1990 fue inaugurado el parque como un emprendimiento particular hacemos una breve parada en el camino ahora para estirar las piernas y un poco un poco decía que hacemos una breve parada en el camino para estirar las piernas y las chicas aprovechan el santi también aprovecha para ir al baño improvisado y su hermano el nicolás como siempre metiéndose con él y tirándole piedritas continuamos viaje y nos encontramos con esto un verdadero peligro en la carretera todo un rebaño de vacas y 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 podemos finalmente continuar bien vamos a ver notarlo y y y y y llegamos por fin a la entrada del parque y nos disponemos a pagarla que puede parecer un poquito caro el principio ya que los mayores pagan 21 euros cada uno y los niños de 6 a 12 años pagan 18 euros los menores de 6 años entran gratis los menores de 6 años los menores de 6 años los primeros ejemplares son dos osesnos posiblemente hermanos que están divirtiendo los menores de 6 años vemos a otro integrante de esta comunidad tomándose un buen baño toda una osa con su familia y ahora dejamos los osos y hacemos un breve recorrido a ver si encontramos el reptilario y les voy comentando mientras detalles de este parque natural decía que este parque ocupa 750 hectáreas y que funcionó como una mina de hierro a cielo abierto vamos a poder ver unas rocas que presentan una erosión que no es natural sino que es producto de la actividad minera que como dije existió en este lugar por más de 2.000 años las calles internas de este parque natural tienen alrededor de 20 kilómetros en su totalidad y como vemos están en perfectas condiciones como decía al principio que me quedo un poquito en el tintero sobre la entrada del parque puede parecer un poco caro en principio pero después de estar usando sus instalaciones nos damos cuenta al ver lo bien que están los animales lo cuidado que está todo la limpieza que en realidad es totalmente justo el precio de la entrada yo le recomiendo a cualquier persona a cualquier turista que esté viendo este video y que se dé una vuelta por España que no se pierda conocer este muy bonito e interesante parque que está como he dicho en la provincia de Catabria en el norte de España cerquita a pocos kilómetros de Santander aquí vemos lo que decía más atrás esas rocas con esa erosión que no es natural sino que es producto de la actividad minera como ya he dicho hay poca gente porque hoy es un día lunes comienzo de semana pero si hubiésemos venido en un día domingo o en un día feriado esto estaría totalmente repleto es mucho más tranquilo visitarlo así sobre todo para poder obtener unas imágenes con mayor tranquilidad evidentemente en alrededor de media hora que durará este video es imposible mostrarlo todo incluso para recorrerlo en un día se hace muy pero muy difícil diría que serían necesarias dos o tres visitas para poder conocerlo en su totalidad dada su gran expresión de la Vamos llegando ya a nuestro primer destino, que es el reptilario. Esto que vemos ahora es maquinaria de la antigua mina de hierro, que ha quedado un poco como símbolo aquí en este lugar de la actividad minera de lo que fue el pasado de este lugar. Entramos ya al reptilario y lo primero que vemos son dos ejemplares de víbora de cascabel. Gracias. 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 Y es hora de disponernos a descansar un poco y meter algo en el estómago. hay lugares aquí en el parque para comer, restaurantes, paradores, pero nosotros hemos decidido disfrutar de la vida de naturaleza y comer en las también muy cómodas instalaciones que tiene para estos fines diseminadas por varios lugares del parque donde también hay amplios estacionamientos por lo cual no existe ninguna dificultad para estacionar. ¿Se va a meter, te va a meter color mono? ¿S. ¿Se parece mucho a ti? No se que voy a hacer? ¿No se viene el día del padre, la padre, la madre? nadie me regaló una botella de whisky y nada, y el día de mi cumpleaños. me vinieron a regalar perfume, el día de mi cumpleaños. y yo quiero ¡eh! ¿eh? ¡És más baratos, no, por nada! Te probé con dos cubitos pero no me gustó, pero no me gustó. Bueno, por lo menos quedó un mejor olor, mi trato. Eso sí, quedé con buen aliento nada más, pero... Aquí tenemos a mi nieto Santiago. Que con gran clase se va a disponer a beberse un bebible de chocolate. Terminamos la comida. Y aquí cerquita no más, tenemos la posibilidad de visitar pequeños animalitos. De los cuales aquí vemos unos simpáticos que nos recuerdan a la mascota del Rey León. Son los suricatas o las suricatas. No sé si el término adecuado es el masculino o el femenino. Gracias. ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! es el muerto toda una colonia de tortuguitas y eso es un cerdo creo, un cerdo taiwanés la familia de porcos pines y ahora le damos un pequeño vistazo a una de las varias granjas que hay emplazadas en el parque no se le ha hecho si quiera no se le ha hecho Una vista del paisaje que nos circunda, y este parque está en lo que se conoce como los picos de Europa. Espectacular panorámica ahora. Y continuamos entonces recorriendo y visitando las diferentes estaciones con las especies de animales que habitan este parque en régimen de semilibertad. Los espacios son amplios, como podemos apreciar aquí, por lo cual los animales, descontando que tienen la comida asegurada, están como en su ambiente natural. Agarramos justo a las jirafas. Les quiero comentar que todo lo que es la parte del occitado correspondiente al espectáculo acuático. Lo pueden encontrar las personas que están interesadas y que están mirando este video, en mi canal, en un video aparte, porque he grabado el espectáculo completo, que dura solamente el espectáculo media hora, y era demasiado extenso para incluirlo todo en un video, y me pareció mejor hacerlo de esa manera. a ver si es el espectáculo de la gente que está en la pantalla, y es el espectáculo que es el espectáculo de la pantalla. Aquí vemos la avestruz africana. El ave más grande del mundo, y capaz de correr a unos 40 kilómetros por uno. Envenenate. Come, come, come. 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 No hemos tenido mucha suerte hoy con los felinos, ya que los hemos agarrado a todos, parece que es la hora de descanso y con pocas ganas de trabajar, e incluso los tigres que los hemos visitado, pero no los he incluido en el video, ya que no valía la pena, porque estaban todos acostados y prácticamente no se veía, o sea que será para otra oportunidad que los encontremos más activos, como los elefantes, por ejemplo, que estamos viendo en este momento. Volvemos a los caminos del parque. Y nos disponemos ahora a nuestra próxima parada. Aquí vemos un lago y vamos a visitar la cebra africana. Los primeros ejemplares que vemos aquí, pastando tranquilamente. un lago, pintoresco animal, al que asociamos inmediatamente con el continente africano, igual que cuando vemos una jirafa, al menos en mi caso particular, no sé si a ustedes les ocurrirá lo mismo. Les digo que las cebras son caballitos a rayas. Aquí, acá, 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 acá y ahí. León es nariz o no. Sí, tiene que estar ahí en el agua. Qué son solo leones ni nada. Vamos, baby. Gracias. 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 Norteamericanas. Y ahora sí. Ya para finalizar este video, nos dirigimos al lugar donde habitan Los Lobos. Llegamos al hábitat de los lobos Están todos durmiando, dice Paco A ver si podemos encontrar alguno Hacemos una búsqueda en la cámara A ver allá abajo en aquella cueva Vamos a picar el zoom y si aquí tenemos uno descansando Como sus primos los felinos Bien amigos esto pone punto final a este video Y yo de aquí los invito para que si les gustó Dejen comentarios y vean el video Que aquí tenemos un avance sobre el espectáculo acuático Del Parque Natural de Camas Mi nombre te digo gracias y hasta pronto